Uno es el de la pausa ambiental y el otro que son las multas por las quemas que indican que han sido afectados. Es por eso que vamos a estar dos ministros acá, el ministro de Medio Ambiente y mi persona, para que podamos aclarar estos decretos y obviamente mostrarles la reglamentación que no les afecta como ellos dicen. Ahí vamos a tocar el tema del diésel, es uno de los puntos, y vamos a recibir una explicación de cómo se ha trabajado en la planificación que hemos hecho. Va a estar la NH también acá, así que vamos a seguir planificando, es lo que nos toca como gobierno, garantizar el diésel. Vuelvo a repetir, estamos a tiempo para salvar la producción, pese al bloqueo, pese a los malos deseos de algunos políticos y autoridades, nosotros como gobierno vamos a cumplir con el tema del diésel y garantizar la producción este 2024-2027. Productores que asistieron a la reunión convocada por el gobierno en la CAO manifiestan que hasta el momento suman 42 días sin diésel y aún no llega a los lugares que precisa poniendo en riesgo la siembra, lo que podría llevar a faltantes de alimentos o con sobreprecio. Además, indican que ninguna empresa harán contrato por un año y deberá ser YPFB quien pueda proveer de diésel a todos los productores. Bueno, el tema del diésel es el tema de todos los días, porque hasta ahora se logra resolver el problema diésel. Y eso está afectando fundamentalmente la llegada de los alimentos a los centros de consumo, no solamente en Santa Cruz, sino Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y los demás departamentos. Y está afectando en que en nuestras granjas no hay que coman los animales. Y eso está haciendo que se achique la producción y al achicarse la producción va a haber menos oferta y al haber menos oferta va a haber más encarecimiento de los productos de primera necesidad. Esperando resultados. Para empezar, no tenemos lo suficiente apoyo en materia de combustible. Ya tenemos muy, está muy racionalizado, está muy, estamos pocamente bajo asistido en materia de ese combustible. Bueno, esperamos que salga una buena respuesta esta vez, cada vez en las reuniones, pero queremos ver lo materializado de esta situación. Así es. ¿Van a presentar alguna propuesta? Vamos a presentar alguna propuesta y vamos a presentar algunos reclamos de los sectores de allá del sur, donde están desabastecidos. Ya tenemos las precipitaciones, la permeabilidad de la tierra para sembrar estas campañas y esperamos que así sea. ¿En España va a haber pérdida? No sabemos si se va a llegar a desarrollar todo, pero ya estamos retrasados más de un mes y medio y yo creo que no vamos a llegar a cumplir el total. Ya para asegurarse, seguramente almacenarse ya el tema del combustible. Ya no están tanto el tema de los camiones, que es el transporte. Así que eso han reconocido. Hemos visto que hay que solucionar ese tema ahora de los intermediarios o los que están comercializando de manera oscura el diéselo. Ministro, dice que con esas acciones se garantiza la producción de alimentos para el pueblo simboliano. Eso queremos lograr. Nos hemos puesto de acuerdo en eso. Tenemos que garantizar la producción de alimentos. El tema de Marban lo estamos resolviendo. Les decía que hasta un 70, 80% ya se ha producido, ya está sembrado prácticamente el tema de lo que es el arroz. Estamos a tiempo de recuperar el tema de la siembra en cuanto a soya y maíz. Hasta diciembre, todavía hasta el 31 de diciembre, hay la posibilidad de sembrar con tranquilidad. Lo vamos a hacer, vamos a garantizar el diésel. Y otros productos también, obviamente, cuando tengamos soya y maíz y arroz lo suficiente, los otros productos también van a empezar a bajar. Así que estamos nosotros seguros de que con este tipo de escenarios de diálogo, vamos a lograr tener la logística necesaria que nos permita llegar. Ministro, ¿cómo que van a tener dos semanas de reunión que van a sostener para los productores? En realidad, las dos semanas es para ver el tema de los dos decretos. No hemos llegado a un acuerdo en el tema de una disposición final que tiene que ver, según ellos, con la seguridad jurídica, que no están seguros de que los incendios, las quemas ilegales y los incendios, bueno, dan la posibilidad, ellos indican de que puedan ser revertidas sus tierras. Nosotros no estamos en esa intención. El gobierno va a garantizar que los que producen la tierra sean dueños de la tierra y demás, cuando uno es propietario de la tierra y invierte más y produce más. Ese es el objetivo del gobierno. Y le hemos dicho que nos ayuden más bien a que se apruebe estos 43 millones de dólares que está durmiendo en la Asamblea Nacional desde principios de año, que eso va a dar seguridad jurídica, porque con estos millones se van hasta el 2025 sanear todos los premios a nivel nacional. Esto los pequeños, medianos y los empresarios, que a ellos les preocupa. Les hemos pedido que a sus diputados les insistan en que puedan votar a favor de esta ley que nos permita sanear y darle seguridad jurídica a los empresarios. Por lo tanto, también está en manos de ellos. Ellos tienen representantes en la Asamblea. Vamos a seguir trabajando e insistiendo en que debe aprobarse este crédito, que es un tema social, no es un tema de inversión de un puente o un camino, como ellos están negando todo la Asamblea. Pero este es un tema social que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y el día de aquí a dos semanas nos vamos a reunir. Incluso vamos a proponer que sea una mesa más ya amplia, incluso con el ministro del Castillo, porque hay que ver con el tema de la asamblea. Hoy se ha explicado que a 17 importadores ya tienen avanzada la documentación y están resolviendo algunos temas ya de logística, porque el importe tiene que también tener la posibilidad de distribuir, no solamente importar. Hoy día nos ha informado esa situación, la de yacimientos, así que esperamos que ellos cumplieran. Es una tarea de ellos, ¿no? Nosotros hemos recibido la información, los productores han recibido la información, así que, pero ya hay 17 empresas que ya han iniciado la documentación. Yo para la importación y comercialización, ¿no? Eso es lo que nos ha invitado. ¿Y también en las empresas que se han generado? Bueno, es un tema que yacimientos tuviera que explicarlo a más detalle. Nosotros no estamos encargando más de que el 10 se llegue al sector productivo, ¿no? Y hace detalles de importación o maneja mejor yacimientos cada noche.